Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me vientas cuando tú te mueves Es un movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un arroquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, 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 nadie ¡Eh, eh, 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 eh! Nadie, eh, 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 eh Right, right baby, Shakira, Maluma, uh, pretty boy You're my baby loba, yeah, Columbia, you feel me, pretty boy Lo que necesitas para refrescar tu verano Es el Summer 40 de la 101.7 Otra vez no me la vas a hacer amor Esa vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar No cambia para el mundo, papá Aquí estoy Mientras esta pista suene Te digo amor, aquí le van a darme guarda Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta, falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Aquí estoy, mientras esta pista suene Te digo amor, aquí le van a darle guarda Aquí estoy, mientras esta pista suene Te digo amor, aquí le van a darle guarda Y tú eres una hermosa ingrata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta, falta Y tú eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una hermosa ingrata ¿Cómo encontrar el amor de verano en una canción? Escucha los 40 ¿Cómo encontrar el amor de verano en una canción? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!